Una crítica que hace Carlos Marx va a ser a la religión, pero ojo, Marx no promueve el ateísmo. En realidad, Marx lo que critica de la religión, a todas las religiones, no solamente a una, que tampoco es anticlerical como tal o de manera per se, es decir, no hace una defensa Marx de la ateísmo. Lo que cuestiona es que la sociedad haga necesaria la religión por miedo a pensar, que la sociedad renuncie a su capacidad de racionamiento y que haga necesaria la religión, la religión, para encontrar en la religión explicaciones que se tendrían que tener en la misma mente de uno mismo, en el propio raciocinio. ¿Sí me explicó? Porque luego también hay gente que dice, no, es que los marxistas son un peligro porque nos quieren dejar sin espiritualidad y nos quieren dejar sin religión y entonces son anticlericales y promueven el ateísmo y en realidad no es así, está sacado de contexto. Si hacemos un poquito de hermenéutica, la hermenéutica sirve justamente para poner en su justa dimensión, de acuerdo al contexto, de acuerdo a la época histórica, lo que quiso decir un autor en su tiempo. Y entonces lo que Marx, cuando ya lees El Capital, cuando lees Ideología Alemana, cuando lees directamente a Marx, te das cuenta que Marx muchas veces ni siquiera dice lo que sus críticos dicen que dijo. Entonces cuando Marx hablaba de la religión como el opio del pueblo, hablaba del estado de conciencia en el que se encuentra la gente que hace necesaria en su vida la religión para renunciar voluntariamente a su capacidad para pensar y para responder a través de la razón a cuestiones que irresponsablemente le dejamos a cosas no materiales como cuestiones espirituales, ¿no? Entonces Marx escribió que el fundamento de la crítica y religiosa es que el ser humano hace la religión y no la religión al hombre y que a través de una cuestión religiosa, el religioso dice que es al revés, que es la religión el que hace, es decir, da una explicación metafísica para renunciar a la capacidad propia de pensar, que es una característica natural del individuo. Por lo tanto, no es que decíamos promueva el ateísmo, sino lo que critica, lo que cuestiona es la renuncia voluntaria a dar explicaciones que tendrían en la propia mente de la propia gente. Y sí, lo que sí dice es que las religiones como sistemas de pensamiento, como adoctrinadores, sí sirven para la manipulación de las masas y sobre todo para la explotación capitalista, ¿no?